Sultanejo ¡Mis regalos! ¡Dámonos lo que me trajeron! ¡Un carrito! Déjame si yo hice lo más aquí, déjame abrir este ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Se lo voy a enseñar a Alquiler para ver qué le trajeron de regalos! ¡Yupi, Yupi me regala, Yupi! ¡Lo voy a abrir! El día de hoy son muchos carritos, voy a abrir los otros Es otro carrito, se los voy a enseñar a mi amiguito Manquillo Yale, yale, todo el mundo con juego, menos yo, a mi no me regalan ni un plátano marulo para yo comérmelo con un huevito frito, nadie me quiere Manquillo y yo vamos a hacer competencia jugando con su carrito Hey Danny papi, ¿tú también querés regalarme juguetes? Sí, sí, yo voy enseñándolo a Manquillo El día de hoy yo también voy para allá Ahora también vamos juntos Yo quisiera ser un niño rico para que me regale todo el tiempo de navidad de año nuevo, de estrella y de pucleaño porque yo soy pobre y mi casa tengo ¡Marquillo! Sí, mi amiguita Yo me lo hice de mi juego Ah, pues está bien enséñamelo ¿Qué te regalaron a ti desde ahí? A mí me regalaron este cajito de control y otro Y miren lo mío Yale, qué bacano uno más otro Y así, Mikey, lo que te regalaron porque yo no lo veo a tu juego Dímelo, ¿qué te regalaron a ti? A mí me regalaron, a mí me regalaron A mí me regalaron estas pelotas de luz Jejeje El otro no es juguete Buah, buah, no te regalan juguetes Ustedes la casa están muy largas de mí Yo me voy mejor A mí me regalaron Sustánefe, ¿por qué tú estás llorando? No, porque mi hijito Mikey no tiene juguetes Pero yo no lloro, tú tienes juguetes Pero yo no lloro, tú tienes juguetes Yo sé que yo tengo juguetes, pero no Pero yo tengo una idea Quiero seguir bailando de él No, no, no hago un año, es para regalarle juguetes Vamos a regalar uno tuyo y uno yo. ¿Está bien, vamos? ¡Malquilio! ¿Y para que ustedes vienen para burlarse de mí de nuevo? No, no vamos nada, les voy a regalar este juguete. Yo no les creo a ustedes porque ustedes están burlando de mí. Mire, ¿qué es esto que tú vas a regalar? ¡Gigiale, qué bacano este cariño! Yo te voy a regalar esto. ¡Gigiale, qué divertido! ¡Vamos a regalarlo para acá! ¡Vete, que lo hicimos feliz! ¡Sí, sí, lo hicimos feliz! ¡Gabemos mis juguetes con él! ¡Yupi! ¡Tengo mi carita en el control! ¡Yupi, mi carita jara, es más que idiote! ¡Mirale, qué bacano! Nunca te burles de un niño porque no tiene juguetes porque lo puedes hacer sentir mal. Antes de burlarte de un niño pobre mejor regálale uno de tus juguetes y podrás sacarle una sonrisa. ¡Acción! Hola, ¿qué hace? Empieza de arriba Estaba actuando Hoy era real Ya le, ya le Está el mundo conmigo Menos yo A mí no me regalan ni un plato No, Marulo, para yo comer Y me lo cojo un huevito frito ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Y por qué estás llorando? ¿Qué sé yo? Vamos a ver Eh, para ir a llorar a ver Acción Patata, ¿tú también te regalas un juguete? Sí Dale Eh, bien, Patata ¿Tú también te regalas un juguete? Sí, sí Vamos, vamos para nuestro amiguito Para nuestro amiguito Máquilio Bueno, muchachos ¿Qué más? Aquí nos vemos Hasta cuando no 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 Hasta cuando no 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 Hasta cuando no 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 Hasta cuando no no Hasta cuando no no Yo no sigo para nada Ni para seis hijos Yo sigo Porque Vaya, no encuentro fallas En su lógica Sí ¿Tú también me voy a ti que? Párame Eh, dale Qué bacano Uno más otro Y así para todos Podría lo hacer Sí 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 A mí me regalaron Estas pelotas del otro ¿Pero qué acabo de ver? Sí Es por el amiguito que estamos A mí ya se envidia Es el amiguito para siempre No me hable ni me encuentre Adiós Eso no me lo esperaba Acción Yo sé que no Que yo Yo sé Ay, sí Vamos a regalarle de tú No, yo, yo No entendí Te me voy a parar Te para también Atento Yupi, acción Yupi Tengo mi carita de control Yupi Mi carita Para más que ya Que bacano Aja, se mamó Cortes comerciales Díder Sábado Díder 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 Dím Díder Díder Están llegando a un pierdo del río Te voy a llevar a meter una piscina para mi casa Porque es una piscina natural